¡Señores! 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 Si uno quiere risa tiene que volver la vista Y mirando a las vitrinas que adornan las poblaciones Y a mirar hacia la calle donde juegan esos niños Hacer monedas de hambre Aspirando pegamento pa' calmar tanto tormento Que afectar a la economía, cierto que da risa Pero yo creo saber dónde duermen esos niños Congelados en el frío, tendidos en el pavimento Congeladas en su risa, poniéndose a la justicia Paradas de tiempo al diario, que se ocupe del rebote Para distraer la mente, para desviar la vista Gracias por ver el video